Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de 10 productos por menos de 5 euros. Así que si te interesa el vídeo, quédate a verlo. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más. Si eres nuevo o no iban en el canal, suscríbete. También tengo un canal de blog, Pandora Menchu Blog, donde dejo vídeos los lunes, miércoles y viernes. Y sin más charlas, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar por 5 euros o menos de 5 euros son los coloretes de H&M. Yo de H&M tengo ocho tres coloretes y la verdad que me gustan muchísimo calidad por este. Ya creo que estos ya no están en el mercado, no lo sé, porque ya tienen bastante tiempo, pero os puedo asegurar que son geniales. Lo siguiente que os voy a enseñar es este iluminador de Becal Revolución London, que es precioso, chicas. Sale cuatro euros y pico, cinco, ¿no? Y esto es una maravilla, sobre todo ahora para el verano que estamos más morenitas, yo lo llevo puesto y es precioso. Es un iluminador así como doradito. Y lo llevo puesto y deja este alo lube. Y lo reconozco. Pasamos ahora a la máscara de pestañas. Tengo dos para recomendar. La primera que os voy a recomendar es la eléctrica W7. Esta es azul. Si os gustan las pestañitas azules, que te las deje así como muy sueltecitas, no te da volumen. Eso es verdad. Te deja como... Te las peinas suavemente, te deja un colongito así ligero, discretito en las pestañitas. Es verdad que tiene un cepillito muy grande, que no todo el mundo se apaña bien con este tipo de cepillitos, pero si buscáis unas pestañas naturales, peinaditas y con un suave o sutil tono azul, pues esta os puede gustar. Y la que me tiene enamorada de verdad, porque es súper económica, te deja las pestañas súper bien, que es la que llevo puesta ahora. Y me he puesto una capita o dos, más no. Es esta, de la marca FIM. La volumen máscara, que chica, me ha sorprendido. Súper económica, te deja las pestañas... A mí me gusta como me dejan las pestañitas. Fenomenal, os la recomiendo. Súper económica, menos de 5 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar por 5... Esto sale 5,60 euros o así, a ver, se pasa un poquito de los 5 euros. Pero es tan bueno que tenía que enseñároslo. Es el primer, el Prime & Fin de Catrice. Es así. Y la verdad que te cierran un poquito los poritos, te disimula un poquito las arruguitas que tengas de expresión, o por la edad, y... huele, huele, no huele a nada. Y la verdad que te deja muy bien, muy bien la cañita preparada para el maquillaje. Y me gusta mucho, y es económico, económico. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos polvos matificantes de la marca Catrice. Los All Made Plus. Yo tengo concretamente el 30, el Wild Beige. Y ya están los pobres para productos acabados. Pero chica, yo lo compré una de esas veces que te quedas sin polvito matificante y dices tú, bueno, voy a ver qué encuentro, que sea económico porque a lo mejor te pillas con poco de dinero. Y me lo recomendó una chica, lo compré en Primor, me lo recomendó de una chica. Mirad, esto por calidad-precio está bastante bien, no sé cuánto. Y yo la verdad nos daba un duro por ello. Y deje yo, esperemos a ver estos polvos matificantes. Acostumbrad yo a otro más de más alta gama que tengo. Pero oye, que son los que uso ahora. Y para muestra un botón. Me encanta. Matifican estupendamente, no te acartan la cara, la dejan suavecita, como a tercio pelada. Genial. Menos de 5 euros. Y recomendadísimo. El siguiente producto que os voy a recomendar por 5 euros, menos de 5 euros, es este corrector de ojeras. Es el Fit Me, que todas conocemos. Y que os voy a contar que no sepáis ya. Estupendo. El que llevo puesto ahora mismo te cubre perfectamente la ojera, la oscuridad de la ojera, te cubre cualquier manchita que tengas en la cara, cualquier espirillita. Genial. Lo siguiente que os voy a enseñar por menos de 5 euros son estos lápices de ojos de larga duración de la marca Essence. Son los Long Lasting. Y son una maravilla. Yo tengo estos tres, que son estos tres colores. Y duran muchísimo y pigmentan muy, muy bien. Este verde es precioso y el maravilloso. Y te lo doy en los tres. Tengo que hacerme con más porque la verdad que son geniales. Son de estos que son re extractive, ¿vale? Que la puntita sube y baja. Recomendadísimo. La siguiente que os voy a enseñar por menos de 5 euros es esta paletita de W7. Esta concretamente es la Natural Nude, ¿vale? Colores naturales, nude, muy ponible. ¿Qué es con la que me he hecho este maquillaje? Así, muy natural. Estos son los colores que trae. La paleta no ha llegado ni a 4 euros en Primor. La abrimos. Es una latita de... como de metal. Estos son los colores. Son muy ponibles, pigmentan muy bien. Y para todas aquellas personas que quieren tener una pequeña... empezar con esto del maquillaje y queréis tener, por ejemplo, una paletita así asequible y económica, os la recomiendo. También para cuando viajamos y demás, pues para que no se estropeen las paletas o se pierdan paletas más caras, pues te puedes llevar esta y ya verá que funciona muy bien. Lo siguiente que también os enseño es esta brochita para polvos de la marca Wet'n'Wild, que no tiene una calidad de una de las demás o de otro tipo de marca, pero a mí me hace la función. Me hace la misma función que las que, por ejemplo, las de Mercadona, ¿vale? Es para polvo, es suavecita, no me he perdido ningún pelito cuando la he lavado. Funciona muy bien para aplicarte los polvos matificantes, los polvos bronceadores y que quiero que os diga, chicas, por este precio que le va a pedir a una brucha. Y tampoco pincha mucho. Pincha mucho. Y ya por último voy a recomendar dos labiales que también estaréis harta ya de verlos. Son los labiales Wet'n'Wild, ¿vale? Por su calidad-precio, durabilidad, pigmentación en los labios, lo que tiene, lo que a lo mejor el punto negativo, pues el packaging que es un poquillo feo, con el tuchillo, hay que tener cuidado a la hora de abrir para no tocar lo que es la barra de labios, pero muy bien, ¿vale? Caída-precio, súper bien. También me gusta, aparte de los de Wet'n'Wild, también considero que están muy bien, muy bien, son los de Essence. Tengo estos tres de Essence que también tampoco salen, no llegan a 5€, y también van genial. Os voy a enseñar estos tres que tengo, que la verdad que son preciosos, son colores rosa, marroncitos, así muy nude, y la verdad, por el precio que tienen y la durabilidad, están genial. y la verdad. Gracias por ver el video. Pues bueno, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dedito arriba, comentar el video dejándome un comentario bonito, compartir el video en las redes sociales y no escucho, ¿qué tenéis que hacer? ¿Cómo? Eso. Suscribiros al canal, a este canal principal y a mi canal de blog. Y sin nada más que deciros, un beso muy grande. ¡Chao! ¡Chao!